Bien. Construye una oración con cada palabra. Vamos a ver. Aldea. Una oración con la palabra aldea, Alejandra. Rapidito. En la aldea había muchas personas. Listo. Suficiente. Astrid. Astrid. Una oración con la palabra gruñir. Ve a un hombre gruñir. Podría ser. ¿Algo más? ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna idea? Claro, es que coloquialmente puede decir que una persona gruñe, pero los que gruñen son los perros. Cuando un perro se enoja, no hace así. Eso es gruñir. Eso normalmente lo hacen los perros. Cuidado, el perro está gruñendo. La palabra gruñir. Pero ¿qué puede ser? Puede ser. El perro se enojó y empezó a gruñir. Ahí está, por ejemplo. El perro se enojó y empezó a gruñir. Normalmente esto lo hacen los perros. Se dice que una persona gruñe cuando hace este gesto de grrrr. Pero eso lo hace un animal, no una persona. Normalmente los perros hacen esto cuando le quieres quitar la comida. No sé si a alguna vez les ha pasado que perros se ponen grrrr. Sí. Es porque eso es gruñir. Eso es gruñir. Bien. Carlos, una oración con la palabra molinero. Aunque quizá no sepas qué significa esa palabra. ¿Sabes qué significa esa palabra? Molinero. ¿Sabes qué significa esa palabra? Una oración. Si no sabes, pasa el siguiente. No hay problema, Carlos. El molinero siguió negando. ¿Cómo? ¿Siguió qué? El molinero siguió renegado. ¿Siguió renegado? A ver, más o menos. Más o menos, Carlos. ¿Qué molinero? Molinero es una persona que trabaja en un molino. Así de sencillo. Podemos decir, el molinero... Es muy bueno. El molinero es un buen trabajador. Ahí está. Fabiana, una oración con la palabra faena. ¿Qué es faena? Faena es un trabajo duro, fuerte, pesado. Un hombre muy fuerte de trabajo. Un hombre muy fuerte de trabajo. Podría ser, podría ser. Sí, bueno, es un hombre. El hombre fuerte... Fue a trabajar a la faena. Una faena es un trabajo fuerte, duro, de campo. O sea, ir a trabajar en la mina, en la chacra. Eso es una faena, un trabajo duro para gente fuerte. Eso es una faena. Bien, hemos hecho cuatro oraciones. Quedan dos oraciones. Esa va a ser su primera misión. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo dijo? Quedan dos oraciones para hacer. Esa es su primera tarea. ¿Alguna pregunta? ¿Copiaron estas oraciones? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Carlos, Fabiana, ¿listos? Muy bien. Vamos a la parte de abajo, entonces. Bien. ¿Cuál es el escenario donde ocurren los hechos? ¿En dónde ocurren los hechos? En una aldea. ¿Cómo era la aldea? Lo puso en medio de la aldea. ¿Cómo, cómo? A ver. Castillo. Una aldea. Podríamos decir que los hechos ocurren en un castillo que estaba ubicado en una aldea, para ser más específico. ¿Sí? Creo que sí, ¿no? ¿Uno es el rodeo? Rodeo. A ver, la palabra rodeo la podemos definir de dos maneras. Rodeo es cuando, es, es una, es un tipo de fiesta, es un tipo de fiesta donde se celebran con toros y vacas, que los hacen correr al toro y cosas así. Eso es un rodeo. O también puede venir de la palabra rodear, que es ir alrededor de alguien. ¿Cómo es rodeo de gallo? ¿Rodeo de gallo? Ah, no, no, no conozco eso, la verdad, discúlpame. ¿Cómo es que nos ha dicho peleas, no? Ah, sí, sé que, no, sé que hay actividades con peleas de gallo, pero no sé cómo se llama esta actividad, eso sí desconozco. Sé que los rodeos se hacen con toros y vacas, eso sí, si hay de gallos, no lo sabía. Ya, los, los hechos ocurren en un castillo. O en una aldea también, en un castillo que se ubicaba en una aldea, mejor así, ubicaba en una aldea. Ahí está, los hechos ocurren en un castillo que se ubicaba en una aldea. ¿Dónde estaba el castillo? En una aldea, no estaba en la mitad de la nada, entre los cerros o el bosque. ¿Ya? Ahí ocurren los hechos de este pequeño cuentito. Bien. Siguiente. Según la lectura, ¿por qué en el pueblo había pobreza? Porque no le necesitaba trabajar. Muy bien. Sí. Sabíamos que eran muy bajos. Exacto, eran gente perezosa, muy flojos, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, muy bien. Había pobreza porque la gente no le gustaba trabajar y eran, y eran muy ociosos, muy flojos o perezosos, ociosos, como decían llamar. Eran muy flojos. No les gustaba el trabajo a estas personas. Por eso eran pobres. Exacto. Y tiene sentido. Si no, si trabajas, te pagan, te dan dinero. Y si no trabajas, ¿de dónde vas a sacar dinero? Entonces, entonces eres pobre. Si no tienes dinero, eres pobre, por lógica. Bien. Muy bien, chicos. Mi cámara se ha movido. ¿Qué pasó? ¿De qué pasó? ¿Por qué no se ha movido? Está bien, pero no demores, por favor. Bien, sigamos. Menciona los personajes secundarios del cuento y explica cómo eran cada uno de ellos. En el cuento, ¿qué personajes secundarios tenemos que no parecen mucho? ¿La vaca? No, no, no. La vaca no interviene en el cuento. ¿El hijo del limonero? ¿Cómo? ¿El hijo del limonero? El hijo del molinero, ¿no? Del molinero. Del molinero. Ese puede ser, ese podría ser. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, ¿había alguien más? Los vecinos. Los vecinos también. Bien, entonces vamos a mencionar entonces a estos personajes. ¿Ya? El primer personaje que tenemos, el hijo del molinero. La vaca no. El hijo del molinero. ¿Cómo era el hijo del molinero? Él era, ¿cómo era el hijo del molinero según el texto? Trabajador. Él era un hombre trabajador. No era perechoso como eran las demás personas. Exacto. Vamos a los siguientes personajes. ¿Qué otro personaje secundario tenemos? Los vecinos, ¿verdad? ¿Y los vecinos cómo eran? Eran perezosos. Eran perezosos. Ellos eran perezosos. Eran perezosos. Ellos, los vecinos, ellos eran perezosos. ¿Algún otro personaje secundario que no aparezca mucho? Aparte de los vecinos y el hijo del molinero. ¿Qué pasó? El hombre con la vaca. ¿El hombre de la vaca? El señor que se empujó la piedad. Exacto. El hombre de la vaca. Así es. Entonces vamos a poner acá. El hombre de la vaca. La vaca. ¿Cómo era este señor? El señor simplemente ignoró la piedad. Simplemente ignoraba las cosas. ¿Y acá empujó la piedra? Él es el hombre de la vaca. Él estaba con su vaca y simplemente decidió empujar la piedra a un costado, creo, ¿no? Y nadie más. Y creo que nadie más, ¿no? Con eso creo que es suficiente. Sí, con eso es suficiente. Vean, chicos. Ahí está. Nada más. ¿Copieron esto? Lo demás. ¿Sí, chicos? Muy bien. Sigamos. Voy a borrar el primero para reacomodar estos de aquí. Los vecinos. Ellos eran perezosos. El hombre de la vaca. Muy bien. ¿Cuál es la enseñanza que transmite la lectura? No debemos subir de los trabajos difíciles y los retos. Muy bien, Carlos. Muy buena interpretación. Muy bien, muy bien, Carlos. Nos enseña. Que no debemos huir de los trabajos difíciles ni de los retos, sino que debemos afrontarlos. Eso nos enseña. Muy bien, Carlos. Pues has estado inspirado. Qué bueno. Vas a almorzar bien hoy día por lo que veo. Qué bueno, Carlos. Bien, chicos. Y la última pregunta se las encargo a ustedes. Describe cómo era el hombre personaje principal. Cómo era el personaje principal, mejor dicho. Cómo era el personaje principal. Para empezar, ¿quién era el personaje principal del cuento? El hombre rico. El hombre rico. ¿Cómo era esta persona? Descríbelo. Brevemente. Y con eso terminamos por el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!